Bajo los parámetros establecidos por el señor director de la Policía Nacional y con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana urbana, se logró desarticular el grupo delincuencial organizado conocido como Los Correcaminos. La seccional de tránsito y transporte, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo investigativo de más de un año, logró la identificación y captura por orden judicial en los municipios de Ocaña, Norte de Santander y Aguachica César, de cinco personas por los delitos de receptación y hurto calificado y agravado. Este grupo delinquía en el sector de Alto Saninvilla, de Río de Oro César, y su modo de delinquir consistía en interceptar vehículos de carga utilizando armas de fuego, detener su marcha, amordazando a los conductores y trasladarlos a una zona rural. Mientras tanto, el vehículo y la mercancía eran llevados a fincas ocultas, donde luego eran vendidas a terceros para obtener beneficios económicos ilícitos. Estas personas tienen anotaciones judiciales por los delitos de hurto, receptación, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y favorecimiento de contrabando. Continuaremos la lucha frontal en contra de estos grupos criminales para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Estamos invitando a la comunidad a que siga denunciando cualquier hecho delictivo a nuestras líneas de atención. Gracias a todos, Policía Nacional, Patrimonio de los Colombianos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.